El Cardenal Luis Martínez Sistach, ex arzobispo de Barcelona, ha presentado el II Congreso Internacional sobre Pastoral en Grandes Ciudades. La cita será en Río de Janeiro, del 13 al 15 de julio, y el objetivo es impulsar una nueva actitud en la Iglesia ante el desafío de humanizar la vida en las grandes ciudades. Se calcula que en 2050 la población que reside en núcleos urbanos habrá pasado del 54 al 66%. Nosotros tenemos que estar al lado de todas las personas de buena voluntad, los hijos cristianos tienen que estar, y responder a los grandes retos de este mundo, a la violencia, a la pobreza, a la marginación. Las grandes ciudades se hacen grandes, pero cada vez con cordones de pobreza y de miseria más grandes. Ante los alcaldes de las principales ciudades del mundo, el Papa manifestó su preocupación por la pobreza, la corrupción y el tráfico de personas que en los grandes núcleos urbanos opera a sus anchas. El Papa lo que está diciendo es que la Iglesia tiene que ser acogedora, tiene que abrir puertas y tiene que acoger, y tiene que acompañar, y tiene que ser un hospital de campaña. La sede de este segundo congreso será precisamente Río de Janeiro, la ciudad donde el entonces nuevo Papa abrazó literalmente las pobrezas de las grandes ciudades con su visita a las favelas durante la JMJ de 2013.